La devolución de pelota que puso Leonel García para Brozzi, arranca por la derecha, levanta el centro para Cardozo, ¡Gol! 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 De Deportivo Merlo a los 15 minutos de este primer tiempo, la corrida por la derecha. Una de las armas que tiene Merlo, la subida de Toto Brozzi, centro al área, estaba el paraguayo Cardozo para empujar la pelota al fondo, a las mallas, a los 15 del primer tiempo y vencer. En la primera llegada a fondo del partido, la resistencia de Claudio David Paz, 15 minutos del primer capítulo, el primer grito de gol en la tarde para Deportivo Merlo, ¡1! ¡Midland 0! Estaba tomando por parte de Roa, el ex Alem, manda el pelotazo con tierna zurda para el polaco, el polaco entregó para Morán, Morán se acomoda, tocó para Cardozo, se mete en el área, Cardozo, Cardozo remata al arco, rebote, ¡Gol! ¡Gol! Cáceres en contra, ¡Gol de Deportivo Merlo! ¡Gol de Deportivo Merlo! Demata de Morán, la pelota se desvía en Cáceres y descoloca al arquero Paz, a los 15 minutos del segundo tiempo, ¡qué curioso! A los 15 del primer tiempo Merlo abría el marcador, a los 15 del complemento, desnivela el gol, ¿a quién se lo damos? Porque la pelota rebota en Cáceres y descoloca al arquero, yo se lo doy a Cáceres en contra, ¿eh? El gol de Deportivo Merlo, 15 del segundo tiempo, Merlo estaba apretando, estaba presionando contra el arco defendido por Claudio Paz, en 15 del complemento el puntero del campeonato le gana Midland, 2 a 1 El centro que viene al área, golpe de cabeza al medio, García, el rebote, la pelota para Brozzi, Brozzi para el remate al arco y el ¡Gol! 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 El polaco Iguanski, ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportivo Merlo! El polaco Iguanski, alguna vez lo dijimos en alguna transmisión, no hay que regalarle una pelota, un centímetro, no hay que regalarle al polaco porque te vacuna No ha hecho mucho en el partido porque fue muy bien marcado Pero tomó el balón en el sector derecho, internado en el área y solo ante el arquero lo sometió con un remate de pierna derecha para, sí me animo a decirlo, 40 minutos del segundo tiempo para liquidar el partido Porque Merlo saca dos goles de ventaja, Merlo 3, Midland 1, el gol del polaco Iguanski para que Merlo siga más puntero que nunca Para el Deportivo Merlo, 41 minutos casi, tiempo de aquí en más para quizás el cuarto de Merlo, centro contra el área, atención, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Merlo! El polaco Iguanski, frentazo al segundo palo, al parante derecho del arquero Claudio David Paz En el minuto 41 del segundo tiempo, el cuarto de Merlo, el segundo del polaco Iguanski para Merlo Cuatro, Midland, 1,41 minutos de la complementaria, recibiéndose cada vez más de líder y de candidato al título